Mariposa de noche Tu identidad personal ¿Cómo se hace para navegar entre el mundo real y el mundo virtual? Tus hermanos y tu historia Fía en sí mismo siempre Si está el oro en marcha Sol y sombra Sol y sombra ¿Dónde vas? ¿Por qué te vas? De prisa, de prisa Los nomades contemporáneos Buscan siempre lo desconocido La vida pura, vida pura En cualquier latitud De París me escapo Contigo, Alberto La cabeza de Cholito te fuiste Tú eres un desastre Librante Esto me hace morir Me hace vivir Sol y sombra ¿Dónde vas? ¿Por qué te vas? Libre Inesperado Auténtico Con la luz del cielo Libre Inesperado La historia de tu cuerpo La historia de tu cuerpo Con la moto En la vida pura No se cuenta el tiempo Sol y sombra Sol y sombra Sol y sombra ¿Dónde vas? ¿Por qué te vas? Libre Libre Inesperado Auténtico Con la luz del cielo Lleva en su energía La historia de tu cuerpo Tú eres una leyenda viva Tú eres una leyenda viva Alberto Mira El parrarro se vuelve Tu mirada queda Besos